Hola gente, Fernando, yo entro vivo por el canal de Supervivencia Moderna y no quería dejar de mencionar este tema que me están comentando todos en Instagram ferfal308, mi Instagram, para los que me quieren seguir ahí y trato de contestar todos los mensajes, a veces no llego pero hago lo mejor posible como saben, a veces no, no se puede todo, pero todo el mundo está como loco con el tema de que ahora los barbijos son obligatorios es que es un país de locos, la verdad no se puede creer porque por un lado se cansaron de decir que no servían después, ahora es obligatorio al mismo tiempo me están diciendo que probablemente están prohibiendo los N95 salvo que tengas algún justificativo, que seas personal, médico no sé, esto, mirá, son unos dirigentes que no sirven para nada una manga de chorros impresentables pero bueno, es lo que mucha gente votó yo sé que la mayoría de ustedes que me siguen acá en el canal o que miran esto no son justamente ese tipo de personas pero lamentablemente hay mucho de eso hay mucho corrupto, hay mucho chanta hay mucho vivo malentendido lamentablemente y es la situación esta que se está dando estoy leyendo acá esto de Clarín coronavirus en el país, cuántos casos tiene cada municipio del conurbano, el foco que más preocupa no tienen la más mínima idea cuántos tienen en cada lugar no tienen ni idea cuántos infectados, cuántos muertos no están haciendo test es una vergüenza la verdad como para sacar algo útil de este video la situación es esta es una pandemia mundial como todos sabemos, afecta a todo el mundo pero no afecta a todos por igual no es lo mismo como afecta en Italia o como afecta en Islandia o como va a afectar a América Latina cualquiera con un poco de criterio se da cuenta que los países más vulnerables con menos desarrollo que tienen peor infraestructura peor servicios médicos son mucho más vulnerables a picos muy altos y que se les vaya la situación de control y es lo que va a terminar pasando con estos políticos que son una vergüenza con una infraestructura que está en muy mal estado un servicio sanitario que no llega que no alcanza que ya venía mal desde antes ya era insuficiente desde antes por más buena onda que le ponga mucha gente y cuando vos hablas de un país en el que tenés 40% de la población que no tiene agua corriente que no tiene cloacas ¿de qué me estás hablando? no lo podés llevar adelante esto esto de que ahora ponen obligatorio lo que antes decían que no funcionaba es ridículo pero bueno, es la misma historia de siempre encima de todo esto hay que agregarle que va a ser pico más o menos en medio de invierno o sea, esto va a ser como lo que está pasando en Ecuador va a estallar y se va a acabar esta mentira que tratan de mantener cuando tengan gente pudriéndose en la calle literalmente y encima de esta gente de Kicillof riéndose de la gente yo no entiendo la cabeza de quién este tipo llegó a gobernador en vez de Vidal eligieron este mamarracho pongan cara de coronavirus el chiste de Kicillof que generó repudio en la red y bueno, ahí está ahí lo votaron ahí lo tienen es que se yo es muy triste la verdad pero vayan preparándose porque esto no termina o sea, en todo el mundo está muy difícil en todo el mundo hay un montón de casos esto falta rato todavía pero en particular en los países menos desarrollados en Latinoamérica en general va a estar extremadamente complicada la situación virus harán testeos rápidos para medir la circulación y detectar asintomáticos ¿cuántos van a ser? ¿2000? ¿3000? ¿cuántos? es toda una achantada es todo un papelón y ahora van a liberar de vuelta para que anden todos de cualquier manera atacando a los periodistas insultando a la gente lo mismo de siempre es cansa lo mismo de siempre es triste que la gente no aprenda y siga votando esta porquería pero prepárense porque es es una situación muy difícil la que se viene te estás hablando de que que puede terminar en saqueos bueno, ya hubo casos como ya saben muchos de ustedes pero el tema de la violencia social en Argentina ya está el precedente de que cuando las cosas se complican todavía más suele pasar y nada cuídense prepárense lo mejor posible el gobierno no te va a cuidar el gobierno no sabe ni dónde está parado incompetentes y corruptos como ya sabemos lo que son y bueno gente nada cuídense cualquier cosa me avisan ahí en el Instagram si no me están siguiendo ahí ferfan308 como decía antes suscríbanse al canal los que están interesados en aprender más de supervivencia posta está mi libro manual de supervivencia urbana que lo pueden comprar en Amazon para los que siempre me preguntan Amazon es quien lo imprime directamente no viene de otro lado mi libro lo imprime Amazon y lo vende Amazon así que ese es definitivamente el lugar para comprarlo gente cuídense y nos vemos mañana tenga un buen día